Durante muchos años, en España, para la mayoría de la gente, hablar del ejército era hablar de la mili. Madrugar es lo que más me fastidia de la mili, y solo acabo de empezar. Como todos los chicos de mi año de nacimiento, mi quinta, he sido alistado. Tallado y sorteado para hacer el servicio militar. Con mucha suerte serán 15 meses de mili. Mi abuelo estuvo en la mili tres años, y en África nada menos. Pero me contó que en su pueblo, a principios del siglo XX, los hijos de los ricos pagaban una cuota y así solo hacían cinco meses de mili. ¡Toque de fagina! ¡A comer! La comida no es mala, pero desde luego no es como la de casa. Aquí nos juntamos compañeros de todos los lugares de España, y de todas las condiciones. Hay chicos de la ciudad y del campo. Algunos es la primera vez que salen de sus pueblos. También veo, con tristeza, como algunos reclutas todavía tienen dificultad para leer y escribir. Entre algunos compañeros maestros y estudiantes, el capellán y otros oficiales les ayudamos. Y conseguirán sus certificados escolares aquí. ¡Firmes! ¡De frente! ¡Otra vez la instrucción! ¿Oigo los gritos del sargento? ¡Variación izquierda! Dentro de unos días, será la jura de bandera. Desfilaremos, y todo tiene que salir perfecto. Será emocionante, vendrá mi familia, y nos darán permiso. Después, me incorporaré a mi unidad. Deportivo de unos días, será la jura. ¡Los muchos días! El flamoo.